¡Suscríbete al canal! Claro, circuló en redes sociales y se ve claramente como esta persona le da dinero a los policías a cambio de no ser arrestado, a cambio de él no cumplir con sus obligaciones como guatemalteco. Es una situación y una mala práctica que se ha dado durante muchísimo tiempo y lamentablemente se continúa generando lo que impide, por supuesto, que los agentes de la Policía Nacional Civil realicen el trabajo como débedes. Julio Talamonti, ¿se dejaron sobornar? Andrés Alejandra, es que es impactante e impresionante ver este video. Sí, yo estaba embebido viéndolo ahí. Es que, vean, a ver, soborno es como le llama coloquialmente el guatemalteco común, ¿no? Pero lo que vimos aquí en este video que ha circulado en redes sociales y que presentamos hoy acá en Todo Noticias, tiene un nombre para el Código Penal. Primero, a ver, estamos frente al delito de cohecho pasivo. ¿Qué es el cohecho pasivo? Cuando un funcionario o empleado público, pregunto, ¿un policía es funcionario o empleado público? Sí. Lo es. Recibe o acepta, en este caso una dádiva también, que alguien le otorga para evitar alguna sanción o algún otro hecho más grave. La pena de este cohecho pasivo es de cuatro a diez años con una multa de 50 a 500 mil quetzales. Pero si está investido de autoridad, como en este caso, como Policía Nacional Civil, esa pena se va a aumentar en una tercera parte, ¿verdad? Ahora, también hay un delito de cohecho activo. No sé si vemos al señor que tiene la camisa de rayas blancas. Claro, cuéntanos ahí. Él está cometiendo el delito de cohecho activo, porque el cohecho activo, según el Código Penal, es aquella persona que ofrece, a cambio de no recibir una sanción, una multa o algo peor, una dádiva, que puede ser de cualquier tipo, en este caso pecuniario, precisamente para evitar esto. ¿Cuál es la pena? Pues la pena también es de cuatro a diez años con una multa que va igual de 50 a 500 mil. Ahí tenemos el delito. Más claro, no se puede. Así que sí urge definitivamente seguir depurando la PNC. Mira, se mete la mano a la bolsa, ¿no? Correcto, correcto. Le da el... Vamos a ver el video, a ver si nos lo vas contando, Talamonte. Se mete la mano a la bolsa, a la mano derecha, a la bolsa derecha, no para sacar ningún dulce. Estaban discutiendo algo, seguramente acordando, ¿verdad? Me imagino, no sé si es cohecho activo o pasivo, no sé quién lo ofreció primero. Sí. Y luego ya en la mano tiene algo, ustedes pueden ver, le toma la mano al policía para mimetizar esto. Le pone ahí algo, el dinero supuestamente, y el otro se lo mete a la bolsa. Es que más claro, yo no creo que le haya dado un papelito, tomá mi teléfono, mi dirección, me llaman más tarde. Y finaliza la discusión. Y finaliza la discusión y bye bye. Por Dios. Bueno, ¿qué procede ahora, Yolanda Talamonte? ¿Qué procede ahora este video? Se ha viralizado, los agentes han sido plenamente identificados. De hecho, dentro de pocos minutos tendremos la postura oficial de la Policía Nacional Civil. Pero en este caso, ¿qué procede? Tanto para los agentes como para la persona que entrega el dinero. Claro que sí, este video constituye una evidencia magnífica. Lo que procede es pasar a identificar a las personas. Porque es que saben que este delito de cohecho activo y pasivo nunca se va a frenar si no frenamos también a quienes ofrecen este tipo de dádivas. Es decir, lamentablemente en contra de este ciudadano también habría que accionar. Y por parte de la Policía Nacional Civil, ya solo con este material que ha sido viral, tanto Inspectoría General de esta institución como la Oficina de Responsabilidad Profesional tienen que hacer la investigación pertinente para llevarlos al régimen disciplinario. Y en todo caso, como una falta gravísima, tal y como lo dice precisamente uno de los reglamentos, el del régimen disciplinario de PNC, pues darles de baja. Ahora, Talamonti, son varias preguntas que me surgen. La primera es que el juez no va a tener argumentos de prueba necesarios porque no se observa que es dinero el que le da. Y esa es la primera, que no se observa, solo se observa que mete la mano, que hace el intento de darle la mano al policía. Pero, o sea, hay un elemento ahí que se puede utilizar, Talamonti. Tú como abogado nos lo puedes explicar. A ver, a ver, yo creo que es evidente que el otro se mete primero la mano a su bolsa. Y luego le da la mano al policía. Se ve cuando sostienen por segundo. Y luego el policía inmediatamente se mete la mano a su bolsa. Es evidente que le dio algo. No creo que haya sido un dulce, no creo que haya sido alguna otra cuestión. No creo que haya sido un papel. Tiene que ser dinero. Esto es dinero, esto es claro. Tienen que llegar a la instancia de decidir y definir qué pasó. Ahora la segunda pregunta, Talamonti, era esta. ¿A veces es mejor, bueno, a veces no, digo siempre, siempre es mejor pagar la multa a la cual nos hacemos acreedores? Por supuesto. Porque esto puede llevar al señor de cohecho activo a años de prisión y a 50 mil a 500 mil quetzales de multa. Eso, ahí es donde tenemos que entenderlo, Andri y Alejandra. Correcto. Es decir, vaya, si cometió una multa, por ejemplo, que no cargase la licencia de conducir. 300 quetzales o 500, digamos. Vaya, perfecto. O que no cargase la tarjeta de circulación. Supongamos que le imponen la multa de 500 quetzales. O hasta la de mil. Porque recordemos que la PNC también mira situaciones de tránsito. Que ha insultado al policía. Es mejor pagar mil quetzales y no enfrentar un proceso penal y no enfrentar esos años eventuales de prisión y esas multas. Pero además, es que haciendo esto, lo único que nosotros fomentamos los ciudadanos directamente es que exista esa situación de aceptación del soborno, del cohecho. Ya eso iba, Junior Talamonti. Esta es una mala práctica que se ha realizado durante muchísimo tiempo aquí en Guatemala. ¿Será esto una práctica cultural que ya está enraizada en la población guatemalteca? ¿Cómo se podría contrarrestar? Y también, ¿desde qué momento educar a los guatemaltecos a no ser parte de este tipo de prácticas y a cumplir con las leyes del país? Porque está súper claro que no se está haciendo. Es una práctica latinoamericana, lamentablemente. Yo conozco muchos países, viví inclusive en otros, y se practica exactamente lo mismo. Más o menos exactamente lo mismo que pasa aquí en Guatemala. Es una cuestión muy cultural, muy de nuestra idiosincrasia, que para que caminen las cosas o para evitar males mayores, en teoría males mayores, porque ahora este sí puede ser un mal muy mayor, pues se prefiere dar una dádiva que generalmente es dinero. Claro, pero es que esto también es corrupción, Talamonti. Es absolutamente cierto. Esto también los guatemaltecos están siendo parte de la corrupción al promover y al hacer este tipo de prácticas. Hablemos de la dignificación salarial de un agente de la Policía Nacional. ¿Cuál es el salario de los policías, Julio Talamonti? Sería importante también tratar este tema, porque si las personas están con un salario digno, no deberían de recibir este dinero. Pero ¿cuánto gana un agente de la PNC? Esto es muy importante, Alejandra, claro que sí. Ellos tienen un mejor rango salarial que, por ejemplo, los agentes penitenciarios. Estamos hablando que un oficial recién graduado de la academia no te va a ganar menos de 4 mil quetzales. Es cierto, tú vas a decir, pero por arriesgar mi vida todos los días es muy poca plata. Sin embargo, cuando ya van ascendiendo a rangos superiores y llegan, por ejemplo, a su comisario y reciben 9 mil quetzales y de comisarios reciben 12 mil o de comisarios generales ya algo cercano a los 20 mil, hombre, es que no es... Vamos a ver, igual, 9 mil y 10 mil o 12 mil quetzales no cualquiera lo gana en este país. Y además, Talamonti y Alejandra, yo quiero decir algo. No importa lo que gane la gente. Si la gente está acostumbrada a pedir soborno, lo va a pedir aunque gane 30 mil quetzales. Vamos a interrumpir esto porque vamos a ver la postura de la Policía Nacional Civil. Perfecto. Por supuesto, Samuel Orozco tiene los detalles. Veamos. Hola, buenas noches, precisamente del tema que se está tratando y hoy se hace ya viral un video en cuanto a la posible percepción o que un agente de la Policía Nacional Civil reciba dinero o situaciones que se están analizando. Se ha visto el video ya, sin embargo, hemos buscado la postura de la Policía Nacional Civil y es a través del oficial Pablo Castillo, vocero de esta institución, que se dan a conocer los detalles en cuanto a esto, qué ha sucedido, está en análisis, qué está pasando oficial. Muchas gracias, Samuel. Buenas noches a todos los televidentes. Pues queremos informar de que ya aproximadamente tres días nuestra Inspectoría General ha tomado cartas en el asunto y esto en virtud de que cuando se hace viral este video en las redes sociales nuestra institución de oficio, dándole cumplimiento al eje permanente de depuración, ya que la Policía Nacional Civil es la única institución que se autodepura, no permitiendo en ningún momento actos anómalos o ilícitos de corrupción de ningún miembro de nuestra institución policial, ya que todos los días se da un esfuerzo institucional para mejorar el servicio para todos y todos los guatemaltecos. Bueno, ¿quiere decir entonces que sí, por parte de la Oficina de Responsabilidad Profesional de la Policía Nacional Civil, se está haciendo algo ya? ¿Hay análisis, investigaciones o algo así? Sí, definitivamente se tienen que tomar cartas en el asunto con base a nuestra ley orgánica, con base al reglamento disciplinario interno, el Acuerdo Gubernativo 420-2003, el cual tiene vigencia en este momento, pues tiene que tomarse no sólo las acciones administrativas de investigación y de sanción para los agentes que cometan algún hecho anómalo o ilícito, sino que también si hay necesidad de colocar alguna denuncia de tipo penal, pues se va a hacer por parte de nuestra asesoría jurídica de la policía. El señor ministro de Gobernación, el director general de la policía, en ningún momento tolerarán este tipo de actos por parte de miembros de la institución. A ver, Pablo, y termino con esto porque hay que hablar de la realidad del asunto. ¿Cuál es el llamado entonces que también le hacen a la población para que no conlleve al decir yo también doy dinero? Bueno, para iniciar y fortalecer también lo que hemos dicho, la población guatemalteca puede darse cuenta del operativo que se hizo esta mañana capturando a un exagente de la Policía Nacional Civil que participó en el robo de 350 mil quetzales en efectivo a empresarios en la costa sur. El llamado es a confiar en la institución cualquier acto ilícito de un miembro de la institución, denúncelo al teléfono 110, que la inspectoría general está instruida por nuestros altos mandos para fortalecer ese proceso de depuración constante. Muchísimas gracias, oficial Pablo Castillo. Hemos escuchado entonces la reacción de la Policía Nacional Civil en cuanto a este video que ha sido viralizado, pero que ya por lo menos 72 horas atrás se le ha dado el seguimiento por parte de la URP y de las unidades de investigación de la PNC. Yo regreso al estudio principal. Samuel, gracias por la información, importante conocer esta postura tanto al ministro de Gobernación como al director de la PNC no tolerarán este tipo de prácticas dentro de las filas de la policía. Salamonti, ¿cómo ves lo que ha dicho Pablo Castillo para finalizar ya tu alocución? Claro que sí, solo me voy a mover un momentito, me voy a acercar acá donde están ustedes. Yo quisiera otros dos minutos aquí, si me permites. Otros dos minutos de tiempo de aire, bueno. Qué gusto. Vamos a ver si se lo podemos hacer. Ah, bueno, ahora sí voy a dar mi postura oficial. No, esto que acabamos de ver acá, precisamente lo que acabo de hacer, por favor, el llamado primero es a las autoridades de la PNC, ellos, ustedes son autoridad. No hagan eso, por favor. No hagan eso porque están cometiendo un hecho delictivo. Y por favor a los ciudadanos, sobre todo a los ciudadanos, si cometemos un error, aceptémoslo. Así sea que tengamos que pagar, ¿verdad?, alguna multa, por grande que esta sea, pero no caigamos en una situación delictiva, que lo único que hace es fomentar la corrupción, fomentar este cohecho pasivo y, obviamente, pues todavía alentar a algunos pocos, pero más los agentes que todavía están en la PNC. Y ojalá las autoridades del Ministerio de Gobernación, pues sigan esta investigación a fondo. Ojalá, Julio Talamonte. Y poner siempre como prioridad los valores que podamos tener los guatemaltecos y ser honestos es uno de ellos quizá el más importante. Bueno, sin billeta y sin nada, Talamonte, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, de verdad, gracias. Gracias, Talamonte. Un gusto, continuamos.